Pido perdón por ella y yo, perdón señor Perdón señor, pido perdón porque seguí a la tentación Caí en el fuego de su piel y me quemó Pido perdón, pido perdón Pido perdón porque seguí a la tentación Peque señor, porque sabía que sus noches no eran mías Mucho luché pero ocurrió lo que temía Y sucedió, y sucedió Un torbellino de pasión nos arrastró Culpable soy, perdí el control cuando ella apareció Nada importó, ella también en el abismo se hundió Y hoy esta situación nos causa un gran dolor Pido perdón por ella y yo, perdón señor Música Culpable soy, perdí el control cuando ella apareció Nada importó, ella también en el abismo se hundió Y hoy esta situación nos causa un gran dolor Pido perdón por ella y yo, perdón señor Pido perdón por ella y yo, perdón señor